Hola chicos y chicas, bienvenidos a un videíto más. Espero que estén súper, pero súper bien. El día de hoy estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Oigan, toda la semana no me quedó tiempo de grabar, así que finalmente estoy acá. El día de hoy es sábado y espero subirles este video lo más pronto posible. Porque el día de hoy, mis chicos, voy a estar abriendo mi boxy charm. Bueno, ya la abrí para ver más o menos lo que trae la caja, pero no he utilizado ninguno de los productos ni la he visto así muy detalladamente. Ok, entonces para más no hablar, vamos a comenzar. Vamos a ver qué hay en esta cajita. Vamos a hacernos un look bonito y vamos a probar pues todos los productos que vienen acá. Así que espero que les guste muchísimo este video. Como siempre, como pueden ver, así viene la cajita. Esta cajita viene envuelta con esta esponjita y siempre trae como su tarjetita. Aquí viene pues toda la información de los productos que vienen, los precios y algo se me cayó. Deme un segundo. Aquí vienen los nombres, los precios. Viene como una pequeña descripción del producto en sí. Así que estoy muy contenta por esta cajita del día de hoy porque el tema es que todo es natural y ustedes saben que yo amo los productos más naturales. Productos hechos con ingredientes orgánicos y naturales, pues me encantan. Ok, mis chicos, el primer productito que estoy viendo acá que viene en esta cajita es una mascarilla de aguacate. Ustedes saben que yo amo las mascarillas. Yo trato de ponerme una mascarilla por lo menos una o dos veces por semana. O sea, esta es como mi parte favorita de todo como la rutina de piel porque me encanta dejarme cositas en el rostro, relajarme, leer algo. Y las mascarillas pues simplemente son espectaculares. Pero bueno, esta es una mascarilla de hecho hecha de aguacate, brócoli, ácidos grasos, vitamina C y entre otros. Pero supuestamente te ayuda a que tu piel se vea más bonita, que se hidrate. Y bueno, entonces vamos a estar probando esta el día de hoy. Se llama la marca Elemis. Ahí pueden ver ustedes la consistencia de esta mascarilla. Y huele, huele como a té verde. Huele rico, la verdad que huele muy muy rico. Ok, entonces voy a estar utilizando mi brochita. Esta es una brochita para la base. Y la voy a estar aplicando con esta. ¡Gracias! 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 Oigan, ya me retiré la mascarilla y se siente la piel muy, muy, muy suavecita. Me ha quedado como bien fresca y bien hidratadita. ¡Me gustó! Oh, normalmente con la primera puesta uno no siente la gran diferencia, pero sí se siente rico. O sea, es refrescante, hidratadito, la piel se ve más clarita, como que me limpió, me exfolió, no sé. Pero bueno, ahí la tienen. Es una mascarilla de aguacate. Está súper, súper rica. Así que ahí la tienen. Es de Elemis. Ok, ahora les quiero mostrar este otro productito de Luxi. Luxi son unas brochas, son tres brochas. Y esta marca Luxi, yo tengo varias brochas de ellos, o sea, las utilizo. Y acá me fijé que venía una brocha, que es la que debía haber utilizado para la mascarilla, pero igual no importa. Es una brocha sintética, es para aplicar las bases de maquillaje. Y viene una brocha así pequeñita y viene otra así como para difuminar. La madera se siente como de muy, muy buena calidad. Son rosaditas así bien cute. Y esta, sí, les digo, es para base. Esta es para como hacer el cut crease. Y esta es para difuminar. Entonces tenemos tres brochas sintéticas acá de Luxi. Voy a estar utilizando esta con el próximo productito. Pero antes les quería mostrar que también viene acá este lapicito. Como ven, es un lapicito pues normal. Y este es de la marca, ya les digo, Appeal. Es un delineador para definir tus ojos y para darle un look espectacular. Y bueno, este anda por $21. Este lapicito, vamos a ver. Les voy a hacer aquí un pequeño swatch. Yo ya me estaba haciendo aquí un pequeño swatch. Pero vean, es bastante pigmentado. Ustedes lo ven. Pero a lo que yo voy es que no es como un color así espectacular. Es como un verde normal, no sé. Y está en $21. Pero es un... O sea, lo que yo voy es que no explica si es un lápiz hecho con ingredientes naturales o qué. O sea, no justifica mucho como el precio. Pero bueno, vamos a probarlo a ver cómo nos va con este. Ok, ahora tenemos esta paletita. Y como ven, es una paletita pequeñita. Es bastante compacta. Está súper bonita el empaque. Me encanta que tiene ese feeling así muy natural. Tiene un espejito. Y si ven, tiene seis colores súper bonitos. Así que ahorita les voy a estar haciendo los swatches de esta paletita para que ustedes vean los tonos. Ahí pueden ver ustedes los tonos. Son seis colores. Y si ven, es una paleta que pigmenta bastante. Así que vamos a ver cómo se comporta esta paletita ya en los ojos. Estoy emocionada de probarla. Voy a estar utilizando el tono cafecito. Y voy a ponerlo en esta parte de aquí. Vamos a hacer así como tipo un maquillaje halo, digamos. A ver cómo nos va. Pero bueno, el café sí es un café bastante profundo. Entonces lo voy a poner en esta parte de acá. Y voy a tratar de difuminar con la brochita que viene de Luxie. Ok, la brocha como que es demasiado grande para difuminar. Y no, como que no me está logrando hacer mucho. O sea, está difuminando pero muy, muy poquito. Voy a probar con esta otra. Esta es mi brochita de Real Techniques. Parece que difumina un poco mejor. Pero sí me hubiese gustado un color de transición. Por lo menos, no sé, un cafecito un poquito más claro para poner en esta parte de acá. Porque a veces es difícil difuminar. Por ejemplo, esto que yo acabo de hacer acá para algunas personas se les dificulta. Porque no es fácil difuminar un color oscuro así como yo lo puse. Pero bueno, me fue bien. Menos mal. Ok, ahora voy a estar aplicando este tono verde acá. Y lo voy a aplicar con la brochita que me llegó de Luxie. Que es una brochita sintética. Lo único que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de... La voy a mojar un poquitito. Y voy a aplicar este tono en el centro de mis ojitos. Ok, ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando entonces el lapicito. Y lo voy a poner en esta parte de acá. Y luego lo voy a estar difuminando todo, todo. Muy, muy bien. Ok, mis chicos. Ya he avanzado un poquito con mi maquillaje. Pero quería venir y regresar con ustedes para platicarles un poquito lo que me pasó con este color verde. Entonces, con este ojo yo mojé un poquito mi brocha. Pero con este ojo yo no mojé mi brocha. Pero lo apliqué con mis deditos. Lo apliqué con mis deditos y pues se compactó todo muy bien. Pero cuando comencé a difuminar el resto de mi maquillaje, absolutamente todo se me cayó. O sea, se hizo así súper transparente. Casi no se me notaba que me había puesto ningún color. Así que volví con mi brochita, la brochita que había mojado. La volví a mojar un poquito más. Y ahorita ya la apliqué muy bien. Entonces, ustedes tienen que mojar la brocha para lograr este poquito de color. Lo cual me gusta. O sea, se ve muy bonito, muy natural. Pero, no sé, me hubiese gustado que el color me quedara así como está aquí. Pero en realidad no lo veo de esa forma. Ahora quiero utilizar este otro color solo porque quiero ver cómo se ve en el ojito. Así que voy a estar utilizando este y lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Pero, bueno, lo veo como bien azul. No sé, por ejemplo, si quieres azul, no es aqua. Está como raro este color. Pero, bueno, lo voy a aplicar aquí para que ustedes lo vean. Que lo que estoy haciendo aquí es solamente tratar de integrarlo con el café. Sin embargo, vean, perdí bastante, bastante ese color. Uf, sí, estaba difícil con este maquillaje. Ven, se perdió absolutamente todo el color. Así que estoy, no sé, un poco indecisa con este maquillaje, ¿saben? Quiero arreglarlo porque no siento que me ha quedado tan bonito. Porque no siento que se vean los colores tan bien. Entonces, quiero arreglarlo. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar este tono en todo donde yo ya apliqué el verde para ver si logro una mayor pigmentación. Pero, en realidad, no me está gustando nada como me está quedando. Porque ese color está como raro. Y el verde se ve como bien pálido. Ok, mis chicos, voy a seguir entonces con mi maquillaje del rostro. Y, de hecho, ahorita que estamos acá, voy a probar algunos otros productitos que tenía pendiente desde hace un montón. Pero, bueno, voy a estar aplicando mi base de maquillaje con la brochita que venía en la cajita de BoxyCharm. Y voy a estar utilizando esta base de Maybelline, la nueva base que ellos acaban de sacar. Por cierto, que ya les dejé esa reseña. Se las voy a estar dejando por acá, por si acaso se lo perdieron. Entonces, voy a estar utilizando esta el día de hoy. Y la voy a aplicar de esta forma. Vamos a aplicar en todo el rostro primero. Y luego la voy a difuminar. Como este es un maquillaje como un poquito más... Me salió un poquito más intenso de lo que pensaba. Entonces, voy a hacer de cuenta y caso, que es un maquillaje como de noche. Así que voy a aplicar más base de lo normal. Vamos a aplicarla. Y luego la voy a estar difuminando. ¡Oh, my God! Casi, casi, casi me pasé llevando el ojo. Pero bueno, no hay nada que no se pueda resaltar. De hecho, me voy a marcar un poquito acá. Limpiar. De todas formas con esta brocha. Pero bueno, la brocha que es para difuminar casi no me sirvió. Para este maquillaje, como no tengo un color de transición, por así decirlo. Entonces, me tocó ir con la brochita de Real Tec Mix. Pero esta brocha se siente muy bien para la aplicación de la base. Pero sin embargo, pues no lo distribuye como muy bien. Así que voy a ir con mi esponja para difuminar todo eso muy, muy bien. Ok, para polvos voy a estar utilizando estos polvos sueltos de E.L. Solamente voy a aplicar un poquitito para sellar la base. Ahora voy a estar utilizando mi corrector o bronceador favorito que es de Too Faced. Ok, ahora para pestañas voy a estar utilizando estas pestañas postizas. Esta es una colaboración que hizo esta empresa con Thalía. Y bueno, se ven muy bonitas las pestañas. Así que el día de hoy las vamos a estar probando. Se ven como unas pestañas bastante como... No sé, ¿cómo les diría? Que se pueden llevar durante el día, a eso me refiero. No se ven como súper dramáticas. Algo que solamente lo tienes que llevar para algún evento o algo así. Sino que se ven como bastante naturales. Pero vamos a ver si ese es el caso o no. Ok, ahí están. Miren qué bonitas se ven las pestañas. Como les dije, se ven muy muy naturales. Muy bonitas. Me gustaron bastante. Vean, es de la colaboración con Thalía. Y esta se llama Lady T. Sí, así se llama Lady T. Esa es, creo yo, el nombre de la pestaña. Pero bueno, para blush voy a estar utilizando este de Model Cosmetics. Y este blush me ha estado gustando mucho porque trae como un poquito de brillo. Se ve como bien... Bien lindo el color. Pero de hecho estaba pensando que les quería mostrar este otro producto de Becca. Este es un iluminador. Y este es el que quiero utilizar el día de hoy. Así que quizá no fue muy buena idea ponerme el rubor. Pero bueno, igual se los voy a mostrar. Igual me van a ver utilizarlo en otros videos. Pero bueno, así se ve. Este es un iluminador. Y este iluminador se llama Prosecco Pop. Está bien bonito. El producto se siente como de muy, muy buena calidad. Y vean, así es el color, el tono. Y lo voy a pasar en mis manitas aquí para que ustedes lo vean. ¡Wow! Miren qué lindo está ese tono. Un color muy, muy bonito. Entonces ese lo voy a estar aplicando ahorita. ¡Oh my God! ¿Vieron eso? ¡Qué hermoso color! Súper bonito. O sea, solo necesitan un poquitito, un toquecito para que ya se les vea muy, muy bonito. Voy a poner en esta parte de acá. Ok, ahora por último tengo acá este último productito que venía en la cajita de Color... De Color Pop. La cajita de BoxyCharm. Ya no les dije el precio de la paleta. La paleta cuesta $32 dólares. Las brochas cuestan $30 dólares. Y este último productito cuesta $15 dólares. Este labial es de Alamar Cosmetics. Y es un nude, es un lip gloss. Un nude súper bonito. De hecho, este sí ya me lo probé el otro día que estaba en mi Facebook, haciéndoles en vivo. Rapidito lo agarré por ahí y me lo puse. Entonces ya lo utilicé, pero la verdad está muy bonito. Me lo voy a poner ahorita, así solito. Quería ponerme un delineador café bonito, pero la verdad quiero que vean el color así como es. Así que este voy a estar utilizando ahorita. Vean. Es como un cafecito, pero está bien bonito. Ok, mis chicos, ya casi vamos a terminar. Pero por último quería mostrarles este último productito que es de Pure Cosmetics. Se llama Lit Mist. Y es un iluminador. O mejor dicho, es un setting spray que tiene iluminador. Así que el día de hoy voy a andar súper, súper iluminada. Tiene como una piedrita adentro que está como interesante. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y perdón si se hizo muy, muy largo, pero tenía mucho que mostrarles. Así que les mando un beso. Enciendan o mejor dicho, activen las campanitas para que no se pierdan ninguno solo de mis videos. Les mando un besito y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.